Música Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super y estamos de nuevo en League of Legends Sabéis que subí a ese vídeo preparándome un poquito para las placements Y de hecho las dos primeras salieron muy mal, o sea muy mal, no os voy a dar detalles Simplemente os puedo comentar una Lux 0-7 contra un Yasuo en el minuto 10 Cositas que sucedieron, el equipo dejaba mucho que desear, salieron muy mal las dos placements primeras Y lo que he hecho es jugarla relajadamente, incluso algunas regular, o sea sin centrarme mucho Para que nos dejaran lo más bajo posible, vale Nos han dejado en bronce, ahora mismo vamos a iniciar esta serie, como habéis leído en el título, desde bronce Y vamos a empezar a subir desde este elo, vale Estoy en bronce 3, me he jugado unas cuantas partidas y ya estoy en la promoción, vale O sea simplemente creo que me va a costar muy poco trabajo ir subiendo También depende mucho del equipo, todo hay que decirlo Pero me va a costar muy poco trabajo ir subiendo estos elos, vale Entonces es una serie que también creo que es buena para que veáis que se puede subir O sea que no hay ningún problema en subir, si jugamos bien, vale Cositas, bronce 3, estamos en promoción a bronce 2, o sea, ¿qué significa esto de promoción? Para la gente que lleva poco jugando, esto significa que cuando ganas unas cuantas partidas Te das la oportunidad de subir, vale, al siguiente escalón que es bronce 2 ¿Cómo funciona esto? Funciona básicamente jugando un total de 5 partidas, vale O sea, tú juegas 5 partidas que son la promo y de esas 5 tienes que ganar 3 de ellas O sea, lógicamente tienes que ganar 3 y puedes perder 2 Si ganas 3, básicamente ya te suben directamente, vale Esta es una partida de promo, así que vamos a jugarla Lamentablemente no puedo subir todas las partidas que juegue Porque es imposible Eso llegará el mes que viene cuando empecemos a hacer stream O sea, ya sabéis que ya tengo el canal de Twitch preparado Simplemente estoy esperando la mudanza de casa Ahí tendré buena conexión Y podremos pues introducirnos un poquito más en el tema de Twitch Y sobre todo streamear, vale, hacer directo Entonces veréis muchas más partidas Y jugaremos mucho más continuos Por ahora subiré partidas que estés jugando Pues sobre todo a mitad de posicionamiento, digamos O de liga en la que estemos Subiré partidas cuando ya lleguemos a promo Y simplemente para mostraros que se puede ir subiendo sin ningún problema, vale Como siempre, pantalla de carga Vamos a estudiarla El equipo contrario, el equipo que nosotros llevamos ¿Contra qué jugamos en línea? Jugamos contra un Renécton, vale Lleva dominación y lleva ignite Hay que llevar mucho cuidado cuando hacemos bajos de vida Porque nos puede hacer el all-in, vale Renécton es un personaje que sabéis que te estunea, digamos O te paraliza Y simplemente te mete el combo Lleva la runa de dominación Una vez que hay unos cuantos ataques Te va a meter un ataque, digamos, potenciado Y además lleva el tema del ignite, vale Entonces hay que llevar mucho cuidado cuando estemos bajos de vida Cositas buenas que tenemos contra él Poppy tiene la W Que es una habilidad que te para los desplazamientos y los saltos, vale Entonces alguna habilidad de Renécton la podemos frenar O sea que en ese aspecto, bien Y después de fijarnos contra quien jugamos en línea Que es Renécton Tenemos que echar un vistazo siempre al jungla Tienen una Elise, vale Tienen unos ganqueos, sobre todo en el early Muy, muy buenos, vale Así que nos puede meter el Cucún Nos puede parar Nos puede meter la... Creo que se llama Maraña Que es la que se va... Se suspende en el aire Y puede llegar muy rápido donde nosotros estemos Entonces hay que llevar mucho cuidado Nosotros en contra tenemos un Warwick, vale Que es un buen personaje Sobre todo en estos celos funciona muy bien Tienen un Fizz, tienen una Rhea, tienen una Cira Los personajes de Mid y de... Y de Bot nos interesan Pero sobre todo, sobre todo Cuando iniciamos la partida Tenemos que estar muy centrados en nuestra línea O sea, jugamos contra un Renécton Y en quien es el jungla Porque así podremos saber Si es un jungla que nos puede gankear a nivel 2 Si es un, por ejemplo Un Twitch, por ejemplo Gankea mucho al nivel 2 Entonces siempre teniendo eso en cuenta Vamos a iniciar la partida Vamos a ver que tal nos va Esta primera partida de la promo Y a ver si la ganamos, tío A ver si la ganamos Esto no os desesperéis, vale Cuando estéis subiendo de elo No os desesperéis Sobre todo en estos celos tan bajos Hay que jugar con mucha paciencia Con mucha tranquilidad No os tilteéis Porque... Porque la gente Pues están estos celos Están estos celos por algo, vale Y es porque no juegan mucho Porque no se les da bien Porque yo que sé Es que le... Muchas veces criticamos Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta Que el que hay enfrente Es un niño de 10 años O sea, que está simplemente pasando el rato Y ya está, vale No hay que darle más vueltas Simplemente centrarnos En hacerlos nosotros Lo mejor posible En nuestra línea Nosotros... Yo por... En mi caso Sabéis que juego un personaje Que es Poppy Que es un personaje de utilidad, vale Así que... Que no nos mate mucho Vamos a hacer nuestra línea bien Que nosotros luego podamos ayudar al equipo Nos fedemos a nuestro contrincante Y ya está, vale En una de las promos En una de las placements Mejor dicho De posicionamiento Era surrealista O sea, era surrealista Yo iba con una balling Que iba a 0-3 Una luz que iba a 0-7 En el minuto 10 O algo así O sea, un puto disparate No lo podéis ni imaginar, vale No se puede hacer eso O sea, está bien que no juegues No sé, que no seas un pro Que tal Vale, perfecto Pero hostia No le des 6 o 7 Bajas a un pavo Si es que no No lo vas a poder parar luego O sea, si no puedes ya con él ¿Cómo lo vas a parar después? O sea, es muy muy heavy, vale Pero bueno Pero bueno, chavales Vale, le hacemos pupita a este Renécton Tranquilos Ahora mismo trades Con seguridad Y si le podemos hacer algo de daño Como ahora Pues le tradeamos un poquito Y ya está Estoy farmeando mucho mejor Ya viste Las partidas que subí De placement O sea, preparando las placement Básicamente Que está un poco verde En el aspecto del farmeo Ahora pues bueno Ya vamos farmeando Bastante mejor Así que Vale, este lo pierdo Este creo que también Joder ¿Cómo estamos? Vale, poco a poco Y siempre buscando Vale, lo veis Él se me tira Yo ahora mismo no tengo la W, vale Fijaros que no me la he subido Ahora tengo que llevar cuidado Porque ahora mismo no puedo pararlo Vale, en el aspecto de Volvemos a hacer daño Vale, perfecto Torretazo que se lleva Genial O sea, tiramos una poti Y fijaros que ahora mismo Estamos jugando en ventaja Aunque parezca que no ¿Por qué? Porque él está buceando ¿Vale? O sea, él se está Se está arriesgando muchísimo A que el jungla suba ¿Vale? Fijaros que ahora Aquí no puede entrar Básicamente porque sabe Que lo puedo estampar en la pared Entonces yo ahora Friseo línea aquí Y aprovecho eso ¿Vale? ¿Lo veis? Él ahora mismo no entra No entra O sea, no puede entrar Ha perdido bastante vida Bastante más que yo El único problema Es que él tiene Ignite O sea, tenemos que jugar con eso Y ya está Vale Vale, vamos 1-1 Bastante bien Vale, seguimos pokeando Fijaros como lo decaptamos Vale, pues le ha faltado un pelo Van a morir O sea, y ahora se tiene que ir ¿Vale? Porque creo que incluso Lo podría matar ¿Eh? No, creo no Es que lo vamos a matar ¿Vale? O sea, fijaros Chavales Vamos a esperar que El momento Ahora creo que es un buen momento ¿Vale? Vale, este no está muerto O sea, básicamente Lo que os digo Esperamos nuestro momento Siempre con seguridad Fijaros que no he entrado a lo loco ¿Vale? O sea, no entro ya a matarlo Cuando mismo he llegado No, no Espero el momento ¿Y el momento cuál ha sido? El momento ha sido Cuando he recuperado mi escudo ¿Vale? O sea, he jugado mucho Con el tema de mi escudo Fijaros que He lanzado esa pasiva Una vez que he cogido el escudo ¡Pum! Ha sido cuando he entrado ¿Vale? ¿Por qué? Porque me ahorro Esa pérdida de vida En gran parte Vamos a cogernos el rescordo Vamos a pillar una poti Y como siempre Os suelo decir Un guardián de control ¿Vale? Muy importante Si tenemos la posibilidad Y vamos a volver a línea andando No quiero gastar El real está ahí ¿Eh? Vamos a pillar a este hombre Además podemos ir por aquí Creo Lo pillamos Si no lo pillas Lo pillo yo Vale Perfecto Chavales Perfecto ¿Os habéis visto que rápido He visto Os habéis fijado Que rápido He visto el tema De que De que el real Estaba ahí O sea, encerrado Vale Y esta torre Le está haciendo bastante pupa Si, si, si Tranquila No me señales Que sé lo que tengo que hacer No creo que me vayas a enseñar tú A A jugar Chaval Vale Nos saca Solo hay diferencia de 3 minions Este hombre me parece que se ha ido O no sé lo que ha hecho Vamos a dejar el guard aquí puesto Vale Ya lo tenemos por aquí Vale Él se echa para atrás incluso Fijaros que es que no quiere ni jugar contra mí O sea Como cambia la vida Vale Y llevamos el recordo de Bami Cosa que os digo Que siempre es bueno En el aspecto de que nos da Bastante capacidad de buceo Por el tema de dañar a los minions Vale Vale Y ahora siempre buscando La pared Vale Nosotros siempre le jugamos por este lado Vale Vale Lo veis Lo echamos Vale Y él fijaros que tiene que jugar debajo de torre Vale Y además le sacamos un nivel Vamos a hacerle algo de pupa Vale Sé que me ha llevado algún torretazo Pero no me da lo mismo Ahora me recupero con las potis Vale Lo veis No puede No puede lucharme O sea No puede lucharme Él sale perdiendo incluso de esto Además de que De que lo hago perder farmeo Vale Vale Y seguimos aguantando un poco Vale Ahora lo atacan Ellos Si entra por mí Y le atacan los minions O sea Siempre jugar con eso Y con la gestión De la pasiva de Poppy Vale La pasiva de Poppy Parece una tontería Pero es muy muy importante Vale Vale Cuidado Que ahora nos puede matar Ah tío Que mal He jugado muy mal ahí La verdad Vale No pasa nada Tranquilos Vale Pidamos una poti Y a ver si Warwick Se digna subir por aquí En algún momento Vale Pero bueno Nosotros estamos bien O sea No nos desesperemos Vale Le ha comprado una espada Simplemente La botlane está ganando El mid Pues bueno Ahí Ahí Y la jungla va empatada Vale Le saca algo de farmeo Warwick Pero no es significativo Lo que pasa es que Se está llevando placa Me vendría muy bien Que Warwick subiera en algún momento A echar una mano Vale No porque no pueda con él Ahí la verdad es que He jugado bastante mal Pero Simplemente me vendría bien Vale Porque ya la botlane Lleva su ventaja Pero bueno Poppy ya sabéis que Siempre es un personaje Que vamos a dar utilidad Queramos o no queramos O sea que Vale Nos ha roto el War Pues nosotros colocamos otro Vale Nos ha roto el de control Pero nosotros siempre Tenemos que tener la visión De lo que está sucediendo Vale Esa planta ha sido No ha sido nuestra Ha sido de Desde la jungla De Elise Vale Está mirando Si tenemos guardeada La zona Básicamente Entonces vamos a meter Esto ahí Entonces no lo dejamos Que Eso es que viene Elise Vale Nos vamos a ir Vamos a ir porque viene Elise Vale Lo veis, lo veis O sea Simplemente fijaros Sin verla O sea sin verla Fijaros que sé que está viniendo Vale Y lo vamos a estampar y todo Y este hombre muere Vale ¿Has visto? Fijaros eh Fijaros la cosa O sea Vamos a ver Os explico Fijaros lo simple Lo simple Que ha sido Y no estaba Y no estaba viendo A Elise En ningún momento La he visto Porque no puedo Estar mirando A dos sitios A la vez O sea No puedo Pero simplemente La El movimiento Que le ha hecho Ya me dice Que Elise Está viniendo O sea ¿Por qué? Porque no puede ser Que esté puseado Jugando normal Y que de repente Se venga arriba ¿Vale? O sea No es No es lógico O sea Entonces fijaros Que los movimientos Del contrario Muchas veces Nos dice Lo que está pasando ¿Vale? Aquí debería De aprovechar Y llevarme Alguna placa Pues seguramente Y luego vamos A ir al río A coger el mana ¿Vale? Para recuperarnos Llevo el demoler O sea Que una placa Me parece Que puede ser Bastante fácil Y la llevárnosla Incluso No Vamos a llevar Una ¿Vale? Pues nos vamos Chicos Vamos a ir A coger el mana Para recuperarnos Ahí estamos Y volvemos A línea azul No nos tenemos Ni que ir a base Bueno a full O casi a full Ahora nos venimos Por aquí Y seguimos guardeando ¿Vale? Voy a guardear el tribus Ahora Y listo Fijaros que salgo De un ganquero Contra dos Y salgo beneficiado Yo ¿Vale? O sea Y simplemente Ha sido por Por fijarme No he tenido que hacer Nada más Fijarme simplemente En el comportamiento Del que está jugando Contra mí en línea ¿Vale? Vale La partida está Ahí ahí ¿Vale? Hay que llevar cuidado Vamos a pusear Todo esto Ah el is Tío Se está fedeando Tío Se está fedeando El is Vale Vamos a ver Si podemos Hacerle algo de pupa A la torre Tengo el demoler De nuevo Cuidado Porque la torre No va a atacar ahora ¿Vale? Vale Y todo esto Se lo metemos ahí En la torre ¿Vale? Vale chicos Nos vamos ahí Tenemos el teleport Tenemos 1600 De pasta ¿Vale? Eso también hay que mirarlo Que él Él Si vaquea Compra objetos Nosotros también Tenemos que ir un poco A la par A la hora de comprar objetos ¿Vale? Oh tío Que mal Que mal Está pasando Todo por ahí Vale Vamos a pillar esto Que me viene bien Por el mana ¿Vale? Vale Y vamos aquí Chicos Venga Llévate ese apuesto Vale Chavales Ahí estamos Nosotros Vamos bien O sea Vamos 9-9 Tampoco tenemos Por qué desesperarnos ¿Lo veis? Fijaros como le busco Las cosquillas Lo habéis visto ¿Verdad? Un trader Del que yo No pierdo Nada de vida Y él pierde Un montón ¿Vale? Y espérate Que no muera Sí, sí Están más muertos Mira lo que te digo Estás más muerto Que muertín ¿Os habéis fijado ¿No? El trade Y no he tenido Ni que pararlo Con W Bien Eso nos viene Perfecto Vamos a ver Si podemos Hacerle bastante Pupa a la torre Por ahora Tengo bastante vida No me preocupa El gankeo de Liz Porque no me puede matar O sea Es muy difícil Que me mate Y fijaros que le quedan 4 segundos Para nacer a Renécton ¿Vale? Mientras que viene a líneas Y no tiene teleport Está jugando con Ignite Cosita que tenemos Que tener en cuenta O sea que fijaros Si le vamos a hacer Pupita aquí a la torre Vale Vamos a ir moviendo Y a ver si le podemos Meter esta oleada En torre Y nos volvemos a ir Si saltara el demolish De nuevo Sería esto la hostia Pero bueno Creo que me puedo llevar Hasta otra placa Vale Ahí lo tenemos Y la torre que la tiene Es la puta mierda ¿Vale? Nosotros nos vamos De nuevo 74 Le sacamos 10 minions Yo creo que incluso Nos podemos quedar ¿Vale? Vale Fijaros Lo tenemos Al borde del suicidio Este hombre No puede No puede Contra nosotros ya ¿Vale? Vale Ahora si me voy a ir Vale chicos Nos piramos Vamos a aprovechar Ha muerto un enemigo Perfecto Vamos 13-4 La partida Por otro lado Del mapa va bien O sea No va mal Eso es lo que va mal Eso es lo que va mal Vale Vamos a enviarnos Un brillo Y nos vamos De nueva línea ¿Vale? Ahora imaginaros Que le vamos a hacer Mucha pupa Este hombre lleva El bacteriófago Una espada Y algo de vida ¿Vale? Nosotros ya llevamos La capa de fuego solar Ya me he pillado el brillo Eh... No nos aguanta Renéctor ahora mismo ¿Eh? Vale Esto que cojones No me toquen los cojones Tío En serio Hostias Oh really Tío Espérate que me matará Y todo No me mata No Es que ni ha entrado A tocarme ¿Vale? Joder Perdonad Pero ha saltado El puto antivirus Tío Vale 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 chicos Vamos para acá Vale Hacemos pupita Más pupita Lo estampamos Más pupita Espérate que no lo mate Si, si Uff Pues Que no se quede ahí ¿Vale? Lo volvemos a echar de línea O sea Fijaros que es que no hemos perdido Ni vida nosotros Y él está que se tiene que ir O se va o muere O sea Así de simple Y la torreta Pues la tiene que vender ¿Vale? Vale ¿Qué os había dicho? Nos preocupamos Legramos nuestra línea Jugamos con cabeza Siempre fijándonos En el comportamiento Del rival Siempre teniendo Guardeada la zona Siempre Y Poco más chicos Si es que Este juego en realidad Mmm Es bastante sencillo En ese aspecto ¿Vale? Este blue Se lo podríamos incluso robar ¿Vale? Además lo vamos a intentar Todo lo que podamos arañar Mientras que nuestra línea Este buceada Y nosotros no estemos Haciendo nada ahí Todo lo que podamos Podamos arañar A la línea de 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 La jungla Está bien O sea El robo Que les estamos dando ¿Vale? Ha gastado hasta el flash O sea Tiene mucho miedo Este Renécton Ahora mismo Fijaros que en un trate Limpia El limpio O sea Que se podía haber ido O sea Tiene el desplazamiento Pues no No ha gastado hasta el flash O sea Fijaros si tiene Ahora mismo Pánico este hombre Vale Está Cuidado Viene Ven, ven, ven Venga, vale, vale, vale Sí, sí Ya sé que no está el myth Es que Está aquí, amiga Vamos a quitar este lugar De aquí Vale, perfecto Listo chicos Vámonos para arriba Vamos a intentar Seguir puseando nuestra línea Renécton no nos ha visto Vale, se tira la ulti Fijaros que incluso Con la ulti me mata O sea, fijaros El detalle Ven, ven, ven Ven conmigo Ven, ven Vale Y ahora la sorpresita Uy Uy, amigo Bueno, vale Y tenemos 13 para teleport El momento justo de irnos Vale ¿Lo podríamos matar? Sería la pregunta Ah no, hostia Es que tengo aquí a Zira también Me debería de baquear, tío Me van a tirar la torre Pero es que es lo que hay Vale Ahora vamos a echar a ese de ahí Tenemos aquí a la ball Vale, vamos a pillarnos esto Y vamos a empezar ya a pillar Eh, voy a pillar esto Por el tema de pillar ahora La tabi, ¿vale? Vale, tengo un ward Que lo tengo metido aquí Que igual puede ser Un buen ward Para hacer teleport Pero ahora lo veremos De todas formas Fijaros que Hemos tirado Todas las ball Vale, todas Además fijaros Las que están liando ahí abajo El problema es que va a salir Irregular Pero bueno Si se van Puede estar la cosa Bastante bien ¿Vale? Vale Y va a morir Renécton ¿Verdad? Sí, sí va a morir Claro, sí, pero no vengas A robarme el far Tía O sea Una cosa que esté bien Vale Venga, vale ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? ¿El naso? ¿Los dos? Es que está borracha O... Ah, es el heraldo Venga, sí Vamos a hacerlo Si quieres Vale Chicos Let's go Se lo vamos a dar a Leblanc No quiero llevar el naso El heraldo Perdón Que es que Luego Os comento Luego lo tiro como si fuera un war ¿Vale? Como lo tengo en el cuadro Mira, aquí esto está war ¿Lo veis? Vale, chicos Let's go Vale, vamos a ver si podemos conseguir Pillar a Charrea Vale, me ha dejado atrás el cabrón Pero creo que lo pillamos ¿Eh? Vale Fijaros el guantelete Fijaros el guantelete Cómo lo ha parado, chicos No, no, no El inhibidor va afuera No, no No me pingues Que me da igual Que venga Fizz Me la pela mi Fizz Me la pela Fizz Ahora mismo Vale Se lo hace Warwick Y viene, viene Lux Bueno, vale Y encima no tiramos el inhibidor Tío, esto es lo peor de la historia Es que se han preocupado De pegarle al tío En vez de pegarle al inhibidor Tío Vale Vale, vale No pasa nada Estamos bien, eh La partida va bastante bien Vale Seguimos sacando un Use Jeralt In top Or mid Vale Que use el heraldo En el top O en el mid Ya, pero que espera el equipo Un poco O que por lo menos Vea que la línea está Pus, vale Para tirar ese heraldo Vale, chicos Vámonos Ahora vamos bastante fuertes Ya con el guantelete Con las Con las Tabi Que nos quitan un montón De daño, vale Porque son casi Todos son daño Físico Casi todos Quitando a Elise Y Y Fizz Renécton va físico El Real va físico O sea que Podríamos Cualquier decisión Hubiera sido buena O sea Las Las De Yo lo diré Las de resistencia Mágica También hubieran venido bien Vale Eso vamos a pusear aquí A ver si vamos a hacer Pupita aquí Ahora que está todo el equipo Jugando en mid Fijaros Vale Ahora se estarán Moviendo para acá No No, no Están persiguiendo a Lux No, no Van a venir para acá Vale Chicos, nos volvemos Vamos a ver si podemos Ayudar ahí ¿Estará la piña? Sí Vale, estoy llegando Llego, eh Llego, llego, llego Llego, llego Vale Han muerto los dos Esto es Nashor, eh Nashor ¿Cómo lo veis? ¿A dónde vas? Que me parece que Dicen que ibas a algún sitio Nashor, Nashor 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 clarísimo Nada, me da lo mismo, eh Creo que puedo tanquearlo Incluso, eh Vale Y este Nashor Ya es casi partida ¿Vale? O sea, casi Por no decir partida Básicamente Vale Nos piramos, chavales Vamos a seguir pillando Armadura La coraza del hombre muerto Viene muy bien Porque nos da velocidad De movimiento Y no tengo teleport Así que iremos A paté de foa Me gustaría tirar Un teleport abajo Sería muy importante Pusear esa línea No por nada Porque tenemos El inhibidor abierto Pero bueno Ahora creo que es bueno Ir juntándonos con el equipo Nosotros de todas formas Nos vamos a mover Dirección top Vale Vamos a ir moviendo Dirección top ¿Vale? Pusearemos esta línea Que tengo aquí a Renécton Aquí solito Además puede morir Básicamente Hola amigo ¿Qué tal? No sé si me dará tiempo A estamparlo, eh Yo creo que sí Además Luz ya lo va a finiquitar Mira, mira Bumba Hasta luego Lucas Que sí, que sí Tío Guatelete ¿Vale? Ahí lo tenemos chavales Hay que llevar cuidado Con la Con el daño mágico Tenemos que empezar A wildearnos algo De resistencia mágica Porque ya estáis viendo Que Zira Nos hace bastante pupa Pero bueno Mientras que tenemos Entretenida esta mujer aquí Pues la línea De mid Pues ya estáis viendo Que se Se bucea Además de que Real Puede morir Porque le va a entrar Warwick Y le va a entrar El este Vamos a empezar A wildearnos Algo de resistencia mágica ¿Vale? Nos haremos un rostro espiritual Seguramente Vale, y esto es inhibidor A ver si se centran A ver si se centran En darle al inhibidor ¿Vale? Vamos a ir a pusear Mii nosotros Vale, vale Hay que tirarlo Hay que tirarlo Vale, se rinden Genial chavales Genial Bueno, partidita Ya sabéis que como siempre Intento Explicaros Entre comillas Perdonadme si alguna vez Alguna vez Me despisto y tal Pero intento explicaros Entre comillas Todo lo que puedo ¿Vale? O sea Todo lo que puedo En el aspecto de La importancia del guardeo El enfrentamiento Sobre todo Como teníamos que jugarle Un poquito a A ese reenesto Ya estáis viendo Que lo hemos anulado Totalmente O sea Totalmente Y vamos a darle A Warwick mismo ¿Vale? No ha jugado nada mal Vale Recompensa de clasificatorias Y coro del split 1 ¿Vale? Ya sabéis que ahora La temporada se divide En split Vale Y ahí tenemos chicos Lo estáis viendo ¿Verdad? ¿Lo veis? Una que es la que he perdido Primera De las placements De las Perdón De las De Yo lo diré De las De acceso ¿Vale? O sea No me sale la palabra Llevo todo el vídeo Diciéndola y ahora no me sale Bueno De la De la promo ¿Vale? De la promo He perdido la primera He ganado la segunda ¿Vale? Y fijaros que menos Queda una ¿Vale? De 5 partidas Tendremos que ganar 3 No sé si funciona así O O de estas 3 Tenemos que ganar 2 Y una perderla Os lo comento En el siguiente vídeo ¿Vale? Pero bueno Ya estoy viendo Partidita ganada Como siempre Pues eso Jugar un poquito En torno a lo que Tenemos en la partida Renécton Ya sabía que lo podía parar Un poco con los W Le hemos aguantado Fijaros que cuando mismo Ha gankeado el is Simplemente por el movimiento Suyo agresivo Yo ya sabía que venía el is Incluso he sacado Una baja Estando en un 2x1 Se han arriesgado A divear Y una Poppy Tampoco es que sea Un personaje al que pueda Divear muy fácil Y nada chicos Consejitos que os sigo dando Sobre todo voy a Tryhardear con Poppy ¿Vale? O sea Todas las partidas Que vais a ver No van a ser con ella Pero voy a jugar mucho Con ella Porque es un personaje Que lo domino bastante bien Me va muy bien con él Pero habrá enfrentamientos Que tendremos que coger Otro pick ¿Vale? Me gusta Cogeremos también Malphite En algunas ocasiones Y sobre todo Si jugamos contra alguien Que juega a Ranked O sea que no es como Renécton en este caso Que es un Teemo Un personaje que nos ataca A distancia Jugaremos con Sion ¿Vale? Y esos son los 3 personajes Que voy a llevar para adelante Por ahora Incluso si veo alguna partida Clara que tenemos Voy sobrado Que la promo está hecha Etcétera, etcétera Incluso me quiero llevar Una partida a Galio ¿Vale? A la top lane Yo normalmente lo juego en mí Pero me gustaría llevarlo al top Simplemente para que lo veáis también ¿Vale? Un placer como siempre Espero que el vídeo guste Y nos vemos En la división de bronce 2 ¿Vale? Os comento que pasa En el siguiente vídeo Os comentaré que ha pasado En esta En esta placement que nos queda O en este En esta promo ¿Vale? Y esperemos Esperemos no seguro Que ya va a ser desde bronce 2 El siguiente vídeo ¿Vale? Un placer Gracias chicos Gracias por la visita al canal Y os espero En el próximo vídeo Aquí en League of Legends Chao Cuidaos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!